La cita de hoy es porque vamos a acercarnos al Ayuntamiento, vamos a entregar 1.500 firmas que la plataforma Más de un Ciudadano ha recogido a lo largo de estos últimos meses y con estas 1.500 firmas lo que queremos es presentarnos a las próximas elecciones municipales como agrupación electoral. Esta entrega es simbólica porque estas 1.500 firmas que presentamos, bueno, más de 1.500, hay 1.636, tienen que ser validadas por los ciudadanos en el Ayuntamiento. Entonces el llamamiento es para toda la gente que nos ha apoyado y ha firmado y para los que todavía no han tenido ocasión de hacerlo, que se acerquen al Ayuntamiento de lunes, martes y miércoles de 4 a 8 para poder validar esas firmas, que el secretario las autentifique y que la plataforma ciudadana pueda llegar a las elecciones como agrupación electoral y no tenga que ser un partido sin una agrupación electoral. Si conseguimos las 1.500 firmas validadas, eso tiene un significado porque va a ser la primera vez que se presente una agrupación electoral en Guadalajara y demuestra que los ciudadanos tenemos mucho más interés y muchas más posibilidades de lo que nos dicen a veces. Es complicadísimo, es verdad que es complicado que todas estas personas se enteren con tan poco tiempo y puedan acercarse y se acerquen, pero no es imposible. Entonces, claro que lo tenemos que intentar, lo vamos a intentar y nos vamos a pelear para que si en lugar de ser 100 somos 500, pues mejor. Y si somos 1.500, pues entonces estamos demostrando que las cosas pueden ser de otra manera. El plan de estos próximos tres días es insistir, invitar a la gente y ser muy pesados para que la gente vaya al Ayuntamiento a firmar porque el trámite es así. Si la ley electoral dice eso, pues vamos a intentarlo, porque si no nos están engañando, entonces la participación no es real. Este es un movimiento ciudadano que está empezando y que cada día tiene su afán. O sea, que tenemos que ir paso a paso porque no damos a más. ¿Qué defiende? Pues sobre todo la participación ciudadana y los cauces de participación ciudadana. O sea, esto es una demostración de que la democracia no es para todos y que hay trámites que son surrealistas. Igual que cuando se dice que hay participación en las administraciones, pues también es muy relativo. Entonces, vamos a empezar a desmontar eso, vamos a empezar a creérnoslo y vamos a empezar a pelearnoslo. Porque no vale solo con quejarse en casa o en la barra de un bar. Hay que ponerse en movimiento. Más de un ciudadano, un movimiento de ciudadanos donde la gente se puede sumar y donde se puede hablar, se pueden proponer cosas, se pueden tener diferentes ideologías. No hace falta que todos pensemos iguales, esto no es un partido político. Y lo que sí que es posible es llegar a acuerdos y consensos. O sea, que podemos tener ideas diferentes, pero llegar a acuerdos. Claro que tenemos ideas de cómo nos gustaría la ciudad, que fuera la ciudad en la que vivimos. Y eso, vamos, tenemos nosotros ideas y todo el que pasa por la calle. O sea, no solo tienen ideas los grandes partidos o los que lo ponen en folletos muy bonitos, con fotos muy bonitas. Todos tenemos ideas de la ciudad en la que queremos vivir. Hay un blog, que es el blog de más de un ciudadano. Y que además, este es un grupo tan abierto que la información, o sea, que cuando nos reunimos, la información va al blog, nuestras convocatorias son abiertas, puede acercarse cualquiera, puede sumarse a esta iniciativa. Porque la idea es que, bueno, nos vamos a presentar a las elecciones, pero es una acción más. Lo interesante es crear una plataforma donde cada vez se vaya incluyendo más gente y que perdure en el tiempo. O sea, si es una cosa anecdótica de estas elecciones, pues tendrá muy poco significado. Pero si la plataforma sobrevive al tiempo y después de tres años hay mucha gente que está involucrada en este movimiento, pues entonces sí que tendrá fuerza y sentido y será una cosa interesante para la ciudad. En este grupo, en este movimiento que se está iniciando, no hay unos, igual la gente eso no se lo quiere creer, pero los que estamos aquí y los que no han podido venir hoy y los que nos apoyan y los que nos ayudan a recoger firmas y los que nos firman, no hay intereses ocultos. La política para nosotros no es llevar traje, corbata, maletín y un coche oficial y a ver qué puedo sacar. No nos debemos a los intereses de nadie ni de nada y eso es lo que nos hace ser gente normal y corriente que participa en la vida de la ciudad y que sí que está interesada en las cosas que pasan en la ciudad. También tenemos que decir que nuestras reuniones son abiertas y cuando alguien viene se presenta, pero nadie dice, o sea, no hay que presentar currículum para participar en la plataforma más de un ciudadano. Quiero decir que nosotros no pedimos referencias. Hoy puede ser un gran día, planteátelo así. Aprovecharlo o que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.